Esta es una vista súper rápida, si quieren que haga videoblogs comenten abajo, y lo de Super Destroyer no lo puedo subir porque por el hecho de autor o algo de ahí me apareció que no lo podía subir, bueno bye, comenten si quieren que haga los videoblogs y de que lo van a querer gastar, o si quieren un saludo o recomendación, ah y les mando una recomendación para el canal de Aire Harami, bueno adiós.